Gracias por llegar hasta aquí. Somos una importadora mayorista de llantas para auto, camioneta, camioncito de carga, vehículos de transporte, volquetes, carretas, maquinaria pesada y para vehículos agrícolas en casi todas las marcas, con variedad de aplicaciones y compreses accesibles para tus bolsillos. Tenemos más de 20 años asesorando a nuestros clientes. Te ofreceremos neumáticos seguros, garantía y alternativa para que puedas tener el mejor beneficio respecto a la inversión que harás. Podemos repachar e instalar las llantas en tu domicilio dentro de nuestra zona de cobertura y adicionalmente vendemos aros de aluminio deportivos y baterías. Desde aquí distribuimos todos estos neumáticos a nuestras sucursales donde damos el servicio de enllante y balanceo. Ubícanos en nuestras sucursales de Ica, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y San Luis. Solo llena el formulario y nos comunicaremos a la brevedad.